El Resplandor Actuada en aquel entonces como papel principal por Jack Nicholson y dirigida extraordinariamente por Stanley Kubrick, una de sus películas icónicas de Stanley Kubrick, basada también en una novela de otro extraordinario escritor llamado Stephen King. Usted debe recordar esa película, si no la ha visto, creo que sí es un poco, no indispensable, pero un poco recomendable que usted la vea. Si ya no se acuerda, pues que la vuelva a ver, porque sí hace esta nueva película referencia un poco de lo que sucedió en aquel entonces. Y ahora se trata, muchos años después, de el pequeño Danny, el niño pequeñito que andaba en su triciclo paseándose por los pasillos de ese macabro hotel donde su macabro también padre hizo cosas horribles. Bueno, aquel niño Danny ya creció y ahora está protagonizado extraordinariamente su personaje por Ewan McGregor, un muy, muy buen actor. Y ahora Danny nos muestra rápidamente el inicio de la película y nos da a entender que él pasó una infancia, una adolescencia, una juventud muy tormentosa debido precisamente a los sucesos que le acontecieron en aquel hotel. Pero Danny ahora se va a enfrentar a otra situación muy difícil. Ha estado sumido en adicciones tremendas, obviamente también motivado por todos esos sucesos y se va a encontrar ahora que él descubre que hay otros niños que comparten esos poderes psíquicos o que tienen esos poderes psíquicos que él ha tenido durante toda su vida, los cuales lo han atormentado. Y estos niños se encuentran en peligro, en gran peligro. Y bueno, va a ser una situación bastante, bastante buena que usted va a estar tenso durante toda la película. Ha estado bien recibida por la crítica. Dicen que nunca hay buenas segundas partes. En este caso hay unas muy buenas, por supuesto. Pero en este caso creo que se trata también de una buena segunda parte. El Doctor Sueño es el título. Doctor Sueño, Doctor Sleep, el título de la película muy recomendable, dirigida por Michael Flanagan. Bien, ahora pasemos a lo que no nos puede faltar, la recomendación para ver en Netflix. La película se titula The King, el rey. Se trata de esta película de la vida o del ascenso al trono del rey Enrique V. Enrique V fue un rey joven que decidió vivir fuera de la protección del reino de su padre porque tenía muchos conflictos con él. Enrique IV fue un rey malo, un rey mal visto, un rey cuyas políticas casi propician la disolución del reino. En aquel entonces el rey no estaba conformado por Escocia, Inglaterra y el país de Gales. Y pues a regañadientes, diría yo, no lo deseaba Enrique V asciende al trono por una serie de circunstancias que usted va a ver ahí en la película. Pero algo que no comenta la película es un poco el antecedente mucho más previo a lo que usted va a ver. Y es que Enrique V, antes de ser rey, sus amigos lo llamaban Hal de cariño, desde que era un adolescente muy jovencito, 11, 12 años, era llevado al campo de batalla en calidad de rehén por Ricardo II. Y esto el rey Ricardo II lo hacía un poquito para controlar a su padre, que ya estaba siendo un disidente alborotador para usurparle el reino. Así que Enrique, este joven Hal, vivió de cerca lo que era lo cruento de las batallas en las guerras que andaba Ricardo II. Esto le permitió tener otra perspectiva. Por supuesto, cuando su padre asciende al trono, Enrique IV, y se vuelve un tan mal, tan mal y malo rey, Enrique Hal, el joven, decide alejarse del padre. Él, de hecho, no quería el trono. Sin embargo, por cuestiones del destino y por incluso presiones políticas, Enrique V asciende al trono, asesorado por varias personas. También lo que vivió Enrique V fue que en su juventud estuvo en el campo de batalla peleando contra disidentes, tanto de Escocia como de Gales, que casi no se menciona en la película. Y esto le dio también una cierta aptitud y habilidad para las guerras. ¿Usted qué va a ver? Bueno, una extraordinaria actuación de un joven actor llamado Timothy Chalamet. Mire, yo a este joven lo vi hace un par de años en una película preciosa que si usted tiene oportunidad de ver, la película titulada Call Me By Your Name. Llámame por tu nombre. Preciosa película de este jovencito en la que participa Timothy Chalamet. En aquel entonces yo hice la reseña de la película y en ese video que recuerdo haber dicho que si este joven actor cuidaba a los personajes que aceptaba, iba a llegar a ser un gran actor. Sigue siendo joven, le falta mucho camino por recorrer, pero es una muestra de los personajes que él está haciendo y hace una extraordinaria actuación. Lo acompaña en el reparto Robert Pattinson, que usted lo debe ubicar bien, pero curiosamente él personifica al príncipe Dolphin de Francia. Y otro muy buen actor que espero yo que usted también identifique, que se llama Joel Edgerton. Ha hecho buenas películas. Por ahí le recomiendo una película que es un thriller psicológico buenísimo que se titula El Regalo. The GIF es el título en inglés y él la escribe, la dirige y también la actúa. Así que créanme, esa película es muy recomendable y también aquí en esta película del rey Joel Edgerton coescribe el guión y también actúa. La película está dirigida por David Michot, que es un buen, buen director. Así que créanme, es una película disfrutable, es una película biográfica. También está basada en escritos de Shakespeare. Algunos criticaron esta película porque dicen que le quitaron todo el romanticismo y toda la poesía literaria de Shakespeare. A mí de todos modos me parece una extraordinaria película. Es más que recomendable. Yo espero que la disfrute. Le repito el título de King, el rey está en Netflix y yo soy Jesús Taylor. Aquí le dejo mis redes sociales. Le agradezco muchísimo que me escriba en ellas. Y ya sabe lo que le deseo. Que tenga buen cine y buenas palomitas. Nos vemos en la próxima emisión. Hasta pronto.